Música Buenos amigos, aquí de 055 comentando un nuevo gameplay Ahí estamos, estudios mío, partida baja confirmada Partidaca, un 37-11, ya tiene la partida ya por lo menos una semana y pico Estaba jugando con un chaval que me mandó su instituto de amistad Aquí lo tenemos, Miguel Cristiano, me dijo, ah, soy subs y tal, bueno, le agregué Pero bueno, justo ya era muy tarde, acabé de esta partida y ya me acosté Dije, ah, a ver si lo subo un día de estos y te aviso Así con lo cual, aquí lo tienes ya Lo he dicho, partidón, voy con la fal Sé que llevo cargado rápido y no sé si llevo también desenfundado Bueno, no me acuerdo, es un desastre personal, pero es lo que hay Me gustó mucho Lo que no entiendo, mira, por ejemplo, ahí me puso más 25 baja denegada Y la partida acaba de empezar, yo no sé qué es eso, tío No sé qué es, entonces si sabéis lo que puede ser eso Acaba de empezar, yo me había matado todavía a nadie ni nada Más 25 baja denegada, no sé qué será Bueno, igual le había una chapa roja ahí cuando la cogí Atentos, atentos, cap 40 a tope, doble baja La verdad que ya tenía ganas de que me echaría una partida Más que nada para que la disfrutara, tío Llevo últimamente unas partidas más malas Y este, mira, aquí lo tenemos Además le pego aquí un par de tiros muy tiendas ¿Eh? ¿Qué pasa, amigo? También me dio un manotazo, algo me lanzó a por ahí el cabrón Bueno, así concedo todo el día con él para echar las partidillas Porque bueno, me prestó lo único, no coincidimos Así que nada, así te mando un mensajillo de que ya está el vídeo subido Para que te veas ahí como moriste Intenté ir detrás de él así un par de veces y tal Bueno, para ir juntos y tal Pero digo, mira, ya concederemos otra partida siendo un grupo Pues aquí vamos individual Había aceptado la solicitud Pero bueno, jugábamos individual, ¿no? Nada, os voy a dejar con el gameplay La verdad, mira, hay cap 40 nuevamente Porque mira, como veis de fondo estoy con los críos No estoy solo, entonces para ir hablando Y que se oigan más a los guajes dando... Uy, modo cine A los guajes dando guerra Más que a mí comentando Prefiero callarme y... Y que así os metáis un poquitín más en el gameplay Lo he dicho, un saludo Partidón, tengo un proyecto en mente Perdón que vuelva a intervenir Tengo un proyecto en mente de un reto Porque me salió ayer un partidón de noche No que tan Tengo ahí un reto pendiente Tengo que plantear algo como puedo plantear Y luego... Yo lo planteo Es un reto que creo que os va a interesar Pero en tu vida hay que... Hay que masticarlo y hay que prepararlo bien Lo he dicho Os dejo con el gameplay de fondo Ahí en los comentarios a ver que os pareció Un saludo, como siempre Y nos vemos en el siguiente gameplay Abatido Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Voy a recargar Paquete de ayuda aliado en camino Helicóptero furtivo a la espera de órdenes Helicóptero furtivo en camino Neptun 2-2 Saliendo de embarque Dos minutos Y fuera Relámpago aliado en camino Relámpago aliado en camino Contacto con señal El enemigo ha destruido su centinela Seco Atención UAV enemigo en camino En camino Contacto con señal Todo bien Tantos destruidos Tres Baja Baja confirmada ¡En pie! ¡En pie! ¡Neptun 2-2 sin combustible! Saliendo de ZO UAV Eliminado Baja confirmada Estoy seco Baja confirmada ¡Y disparan! ¡Disparen! Baja confirmada ¡Muerto seguro! ¡Listo! Paquete de ayuda aliado en camino Adiós al tirador Baja confirmada Baja confirmada ¡Muerto seguro! ¡Muerto seguro! Baja confirmada ¡Recargo! Relámpago en mi cuenta ¡Muerto seguro! Baja confirmada ¡Voy a recargar! Explosivo cargado Relámpago a la espera de coordenadas Despliegue de sentinela ¡Listo! Hércules 1-1 a sus órdenes ¡Muerto seguro! Baja confirmada ¡Muerto seguro! ¡Muerto seguro! Baja confirmada ¡Listo! ¡Listo! Baja confirmada Es historia Paquete de ayuda aliado en camino UAV en camino ¡El próximo cargado! Drone cazador aliado desplegado. ¡Amenaza eliminada! Baja con pepado. Drone cazador enemigo en camino. ¡Cambio de ajuste! Baja confirmada. Sigan presionando. Vamos por delante. ¡Vamos a verte! Baja confirmada. Baja confirmada. ¡Azuelo! Despliegue de centinela listo. ¡Aquí! ¡Aquí no vea nada! ¡Aquí no vea nada! ¡Meprisa! ¡Aquí no vea nada! 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 ¡Aquí no vea nada!